Pasión canta Una noche yo he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de serme ha impactado Mujerse tierna no podía creer Con mi amor soñé Ella fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño amarla así Quererla así como si nada Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como me amara Solo en la playa Y no estar soñando, soñando Amor Estoy triste Una noche yo he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de serme ha impactado Muy dulce y tierna no podía creer Por mi amor soñé Ella fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Con sueño, con sueño Amarla así, quererla así como si nada Solo en mi cama Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como me amara Solo en mi cama Solos en la playa Y no estar soñando, soñando Y no estar soñando, soñando Con sueño Amarla así, quererla así como si nada Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como me amara Solos en la playa Y no estar soñando, llorando